Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, recuerda si a ti lo que te gusta es los vlogs, la moda y el maquillaje quédate conmigo y suscríbete a este canal Y bueno como ustedes ya vieron en el titulo de este video, este vlog es especial para mi pues fue mi cumpleaños Chicos bueno les voy a pasar por ahí un spoiler porque de hecho todavía traigo el look del cabello Y la verdad es que siéndoles sincero ustedes estarán viendo este video hoy viernes Pero yo estoy grabando este clip el día jueves y mi cumpleaños fue el día miércoles Yo sé que muchos no saben que fecha es mi cumpleaños porque es algo que siempre lo he mantenido como más en secreto Lo cual creo que ya no lo será más pero pues bueno siempre procuro que las personas que estén conmigo Pues sean mi familia y todo y no soy muy dado a poder celebrar mi cumpleaños Pero creo que teniendo pues en este caso ahora siendo creador de contenido Que bueno humildemente un contenido que espero que les guste mucho Pues entonces bueno nuestra vida se vuelve de alguna manera no pública Pero si tiende a tener esas partes de detalles que yo sé que a ustedes los seguidores les gusta mucho Así que bueno poniéndolos también en contexto El año pasado yo quería hacer mi cumpleaños, organización a fiestas y todo Obviamente un poquito antes de la pandemia pero pues sabemos la situación No se pudo realizar, no les quiero contar, esa es otra historia que tal vez les cuente en redes sociales Por cierto escríbanme si quieren saber esa historia de cómo pasó toda la fiesta No es algo muy alegre la verdad pero bueno El caso fue de que pues yo tenía ya los grandes outfits y todo Y pues no se pudo realizar y ese año sabía que no se iba a poder realizar una fiesta Así que mejor dije voy a realizar una sesión de fotos muy personal Que fue lo que obviamente hice Y bueno como les seguía contando Estas fotos yo la verdad las quería hacer yo solo Y todo pues todo lo quería hacer con la producción que yo tenía Que es muy pequeña en realidad Pero después decidí que no Que definitivamente viendo todos los dos looks que tenía yo Y todo eso Ameditaba que alguien me ayudara Y pues necesitaba a alguien que obviamente supiera de esto Así que bueno le marqué a una amiga La cual Andy recibe saludos Gracias por salvarme el día Porque la verdad es que muy amablemente Ella todavía estudia Entonces me dijo mira si no te preocupes Yo voy te tomo las fotos Pero dame chance Y la verdad es que yo también tenía ese día un día de locos También eso se los voy a contar tal vez en otro Un historieta en redes sociales Recuerden seguirme en redes sociales Y pues bueno el caso fue de que coincidimos Vino agradezco enormemente la paciencia que me tuvo El mostrarme todo el paso a paso El enseñarme foto por foto Y pues bueno no puedo estar más agradecido No quiero hacer este video más largo Sin embargo les quiero también decir unas cositas por ahí Que por ejemplo la temática es blanco con negro y dorado Porque saben que son los colores que más me gustan Y eran los colores que iba a utilizar en mi fiesta pasada Es algo que yo ya tenía Nada más como que lo complementé Y también el traje ya lo tenía Pero bueno cabe destacar que También se los voy a mencionar tal vez en el video ahí Que estos grandes outfits O looks Me los hizo mi mamá Entonces pues imagínense La verdad es que quedaron muy bien Usted ya lo va a estar viendo en fotos Y en todo el Instagram que les voy a Bueno el vlog más bien Que les voy a hacer el día de hoy Y pues bueno sin más preámbulos Acompáñenme a ver este video Y pues bueno amigos Está amaneciendo La verdad es que son más o menos las 5 de la mañana Espero no estar despertando a mi familia La verdad es que bueno Esto que les voy a enseñar Es más o menos como igual Un tutorial Algo que pueden hacer Para fotos desde casa Espero les guste Les sirve Les sirve perdón Estoy todavía durmiendo La verdad disculpen Pero pues bueno Se puede ver casi mis ojos Los siento todavía rojos Pero acompáñenme a ver esto De verdad que les digo Es algo muy improvisado Pero siento que todo Bueno cumplí lo necesario para hacerlo Ahora les doy un poquito también de los materiales Y pues bueno amigos Espero que también esto Salga en los comentarios Me digan que les pareció Si lo van a aplicar No sé cuánto falta para sus cumpleaños Pero pues bueno Vamos a verlo Y pues bueno amigos Lo primero que quise Es como saben El canal se llama Sergio Robles Que también es mi nombre Comprar estos globitos Que son básicamente La letra S Con la letra R Ahorita en la descripción Anterior les voy a estar contando Un poquito de por qué Estos colores Así que O tal vez para este punto Ustedes ya saben Por qué estos colores Sale Entonces acá tenemos De favores De favores Paros Por así decirlo Para hacer este tipo De decoraciones Ya le había hecho uno A mi papá Así que ya sé Cómo se hace Y pues vamos A comenzar Con este pequeño Tutorial De lo que se necesita También por ahí Tengo esta pequeña base Sale Que la voy a utilizar Para acomodar Un pequeño pastelito Algo Y obviamente Lo voy a poner en el fondo Porque acá el piso Todavía está Chuncaos Todavía lo van a componer Pero pues bueno Era el espacio Que tenía como Para hacerlo más vacío Y pues La galera Tal vez estaban Las mascotitas Así que Esto es Lo que tenemos Así que pues bueno Vamos a comenzar Y bien amigos Para iniciar Este arco Que se llama Orgánico Porque en realidad No lleva una medida exacta Debemos de inflar Todos los globos Que queramos En diferentes medidas La verdad Es que esto Es cuestión De que ustedes Le den creatividad Lo inflen Como pueden ver Por ejemplo Ahí yo ya me había cansado De inflar con la bombita Así que decidí Ya inflarlos Con la boca Les digo Esto de diferentes Diferentes tamaños De ahí comencé Con el color dorado Recuerden que los colores Van a ser Negro, dorado Y blanco Y infle también Como les vengo Repitiendo De diferentes tamaños Si quería hacerlo Más grande Lo hacía Con la bombita Si no Yo lo hacía Ahí con este Los pulmones Esto ya saben Hay que fortalecer Los pulmones Eso sí Hay que desayunar Antes Muy bien Para que pues No se vayan A marear Ahí como pueden ver Estuve haciendo La unión de tres globos Los colores Precisamente Y fui acomodando La verdad La verdad Como fuese Porque les repito Nuevamente Esto es un arco Orgánico Entonces Se llama así Precisamente Porque no tiene Una metadefinición Una medida Se hace Como vaya Inclusive Ustedes pudieron ver Que ahí se había caído Uno Porque nada más Estuvo sobrepuesto La verdad Tenía muchísima prisa Era muy temprano No quería hacer Tanto ruido Lo que sí También les puedo decir Es que Y bueno Esto es como consejo Empiecen con las partes Con los globos Más pequeñitos Para que se vaya viendo Nada más Esa dimensión De chico A grande Pero si ustedes Quieren darle Otra forma También No está mal Esto es cuestión De gustos Y pues de estética Pero yo lo hice De esa manera Como pueden ver Sigo poniendo Los globos De los tres colores Y se hace Relativamente fácil Obviamente Teniendo este arco Pues es mucho más fácil Si tú no tienes un arco También lo puedes hacer Con alguna manguera E inclusive Lo puedes hacer Con una rafia Siempre y cuando En la pared Que vayas a ponerlo Pues le des Esta forma No con tal vez Algún tipo de De cinta Esto puede ser Canela O de esas cintas Transparentes Que se utilizan Para cuando Las paqueterías Ahí quise ponerle Estos globos Que la verdad Yo sentí que le iba muy bien Era de lunares Pero al hacerlo Me percaté Que no me gustaba Porque parecían Pelotas de fútbol No tenían nada Que ver con mi temática Así que decidí Ponerles Estas hojitas Que ustedes Estarán viendo Próximamente En un nuevo Howl de Shein Que me llegaron Recientemente La verdad Es que me gustó Bastante Como se ve Además que uno De los looks Que más adelante Podrán ver Pues se trataba De algo así Entonces pues Creo que quedaron Muy bien Les comento Esto también Varía en cuestión De gustos A mi me gustó A otras personas Que lo vieron También les agradó Y como pueden ver De los colores Pasar No es algo Claro que sí De la vez El copete Si se dan Si se dan cuenta También Yo tengo una parte Del cabello pintado De azul Entonces mi amiga Me dijo Ponte rimel Para las pestañas Lo cual Me sirvió bastante Y pueden ver Que lo está aplicando No me iba a poner Un tinta de última hora Ella lo que hizo Fue aplicarme Esta parte Del rimel Yo me peiné Y guau Es un buen tip Cuando tienes Algún tipo de canas Rayitos Si no tienes Con que retocarlo Retócalo con eso Y queda Excelente Pues bueno Ahí nada más Apliqué El gran spray Para que quedara Todo eso En su lugar Y llegó la hora De arreglarme En cuestión Del maquillaje La verdad es que Sí me maquillé Bueno Algunos acá Estarán en desacuerdo Tal vez que el maquillaje No es para hombres Solamente para mujeres Yo opino que En esta cuestión De casos especiales Si tú quieres verte Un poquito mejor En mi caso Solamente era Emparejar Mi tono de piel Que últimamente Pues ustedes saben Las cuestiones del sol Y todas esas cuestiones Pues si no De repente Hay más pigmentación En algunas partes Aparte de barbita Y todo eso Yo lo único que hice Fue neutralizar Y ponerme Solamente una base Ahí también Obviamente Le di un poquito Más de color A mis pestañas Sobre todo De largo La forma ya estaba Solamente era cuestión Les digo De retocarlo No era Verse muy maquillado Creo que si ustedes Van a poder ver Más adelante De mis fotos Se darán cuenta Que no se veía Como un maquillaje Bastante procesado No es como Cuando se maquilla Una mujer El del hombre El del hombre Es bastante Bastante sutil Esto solamente Si te quieres sentir Mejor Muchas veces Lo haces Cuando hay Casos de acné O cuando te sale Puedes maquillarte Y no pasa Absolutamente nada Obviamente Fuera de eso No se como lo conozcan Buchón Decía yo No es cierto Para las 2 de la tarde Ya había llegado El pastelito La verdad es que Mi amiga Rosa Como les digo Se rifó Lo que trae el pastel Yo lo hice Aquí pueden ver Rápidamente Lo único que puse Es pegamento blanco Esto venía en madera natural Y lo escarché De brillo Color Este Dorado Y fue lo único Que hice Dejé secar Obviamente En el sol Sacudí el exceso Para que pues Al momento De ponerlo En el pastel Miren Así quedó No escarchara Esos brillos Este pastelito Especialmente Me lo dio Mi amiga Ruby Que es mi estilista La cual adoro Solamente ella Puede tocar Mi cabello Muchísimas gracias Y la notita Fue algo Sumamente especial Muchísimas gracias Ruby Por este detallazo Miren Así estaba el set Así quedó Y pues era el momento Llegó el momento Del detrás de cámaras Este detrás de cámaras Estuvo también a cargo De mi hermano El cual Nuevamente le agradezco Andy Muchísimas gracias Por tu paciencia Por enseñarme todo Por irme Básicamente Guiando Para que todo saliera A la perfección Porque pues Tú eres la experta Muchísimas gracias Posdata Me encantaron Mis fotos No me siento Fotogénico Y pues Bueno Si nos tardamos Un poquito Acá ya estábamos Terminando Esto pues Y el filtro Porque aquí Ya estaba sudando Claro que si Eran las 4.30 De la tarde Y pues bueno Miren Eso es parte Del resultado Que opinan Obviamente Deje sus redes sociales Eso fue Súper rápido Una de las cuantas Tomas Porque me estomé Pues ya saben No Las 80.000 Posteriormente En la tarde Me estuvieron acompañando Algunos amigos Que llegaron a la casa Para partir Pues el pastel Tuvimos una convivencia Muy rápida Solamente fue Partir un poquito Del pastel Darles un vasito De refresco Ahí ni me acuerdo Que estaban hablando Algo de su pedicure Algo así No sé Bueno La verdad es que Disfruto un montón De estar con ellos Acá estaba Abriendo mis regalos Dato curioso Eso que está pasando Fue una broma Que le hicieron A mi amiga azteca La cual Le cambiaron el regalo Por ahí me entregan El regalo verdadero Me habían puesto Una pulserita de broma Me encantó Déjenme decirles Que me encantó Este regalo Es muy especial Porque es de mi amiga Ariadna Y es mi mejor amiga También Y no Se Se rifó Porque en redes sociales Y en mi WhatsApp Personal estuve subiendo Que yo quería Una bolsa así La cual Ella pues La consiguió Ari De verdad Muchísimas gracias También me encantó Ese regalo Por supuesto Este otro Es Si no me equivoco De mi primo Ah claro Es la playera Que por cierto Traigo en la intro De mi primo Fentanés El cual Le agradezco un montón Aquí estamos Haciendo bromas Sobre la playera Y me encanta Fue con forma De mapamundi Este regalo Fue de mi amiga Gaby Lo cual es Para poner accesorios Creo que me va a servir Muchísimo No saben cuánto Y bueno Acá Dato curioso Fue Me llegó el pedido De Sheik Y estábamos quitando Las cosas Porque ellos decían Que también eran regalos Pero pues bueno Si si Afortunadamente Casi casi Fueron regalos Y pues era todo Lo que necesitaba Para empezar a hacer La parte 2 Ya saben Del video Que solamente Tiene hasta este momento Parte 1 Y pues bueno Amigos Esto fue Mi cumpleaños Amigos Llegamos al final De este vlog La verdad es que Ya las últimas partes Ya no las quise grabar Por más como de estar Con mis amigos De hecho un momento Después me habían enviado Hasta una pizza A la casa Y bueno Tuve que venir a comerlo La cual agradezco bastante Porque ustedes saben Que si Bueno Los que nos tienen Redes sociales Son que amo la comida Y todo eso No me quejo De que no bajo de peso Pero pues bueno Es parte de ello Tengo el dicho De que yo no como para vivir Sino vivo para comer Y mientras se pueda Obviamente hay que cuidarnos Este Pues trato de hacer Obviamente actividad física Los que me conocen Pues soy instructor de Zumba También doy clase de ballet Imagínense Entonces pues Bueno Si hacemos bastante ejercicio Pero también obviamente Me gusta la comida Así que En esta parte final La verdad es que Uno agradezco Que hayan visto este video Que me acompañen Y también quiero agradecer A aquellos amigos Que la verdad es que Sin necesidad de decirles nada Se acordaron Tuvieron ese detalle Ese tiempo De escribirme Algunas palabritas A pesar de que saben Que no me gusta Tanto los cumpleaños Y esa también Es otra historia Que dedicaron Esa partecita Les digo De su tiempo Para decirme Tan bonitas palabras Los tengo a cada uno Grabados Muchísimas gracias También agradezco mucho Y especialmente A mi amiga Rubín Que viene hasta la casa Dejame un posecito Muchísimas gracias Y la que es encargada Siempre del cabello A mi amiga Rosa Que estuvo también Acompañándome un ratito Lo cual agradezco mucho Ella hizo también Mi pastel A mi amiga Ariadna Y voy a mencionar Súper rápido A los demás amigos Que es Jesús Azteca Gaby Alexis Y Bob Y Beth Gaby Muchísimas gracias Por venir La verdad es que Al principio Sé que no va a poder venir Pero pues bueno Muchísimas gracias Y hasta aquí El video Recuerden Seguirme en Redes sociales Agradezco Nuevamente Cada mensaje Y pues nos vemos En el próximo Video ¡Gracias! ¡Gracias!